hola cómo estás hoy día vamos a hablar sobre qué es eso que se necesita para que tu negocio se dispare para que tu negocio empiece a ser rentable para que tu negocio se empieza a volver grande y esto nace de una conversación que tuve con una persona de este de hecho hace un par de meses más o menos y recién me vino ahora porque estuve viendo viendo el avance de ciertos líderes etcétera y claro me ponía a pensar y recordaba esa historia de claro es que vamos a hablar de esta persona en particular esta persona se le dio tan rápido y tan fuerte y tan grande porque tenía algo y está dispuesto a hacer algo que muchas otras personas no están dispuestas a hacer y es clave pues define todo que te explico esa persona estaba dispuesta a desbalancear su vida temporalmente para poder balancearla perpetuamente si tiene sentido mira esta persona de la cual hacíamos referencia en esa conversación es una persona que si el negocio no se le daba o el negocio no le daba por lo menos dos mil dólares mensuales esa persona iba a tener que sacar a su hija del colegio más allá de que ya debía más de ocho meses de la mensualidad una pesadilla muy grande tenía un perro atrás que le estaba ladrando y aparte tenía que agarrar a su familia incluido un hijo recién nacido y después de 11 11 años de independencia mudarse a la casa de su mamá eso no era una opción viable para esta persona y así que lo que hizo fue darle con todo porque no estaba dispuesto a tener que hacer esos sacrificios que iban a perjudicar probablemente todo el ecosistema familiar sacar a los chicos del colegio y resaltarse a tu madre con sentimientos de seguridad lo que fuera entonces ese es ese es un perro muy grande de que sucede a veces hay personas y no es que esté bien ni mal que ingresan a la profesión a nuestra profesión y no tienen un perro tan grande atrás lo que tienen es un sueño muy grande adelante y dicen quiero lograr esto quiero hacer esto otro y perfecto eso es placer lo otro es dolor y la gente se mueve mucho más por dolor y por el concepto de costo de oportunidad que es lo que perdería si es que no logro esto y veo mucho en esta profesión que a veces hay gente que no perderían tanto de repente no tendrían la vida maravillosa que quisieran tener pero están relativamente cómodos no les falta relativamente nada por más que quisieran más cosas pero no necesitan más cosas entonces pueden tener más calma al construir el negocio y esa calma puede durar años de años de años de años hasta el punto donde dices no vale la pena y en verdad lo que no vale la pena es el nivel de esfuerzo que estás teniendo para el nivel de resultados que estás queriendo si tú quieres resultados increíbles tienes que hacer compromisos increíbles sacrificios increíbles hay personas que tuvieron que negociar con su esposo negociar con su esposa o negociar con sus hijos y decirles chicos este año no me van a ver yo sé es un año importante tú tienes 7, tú tienes 6 o lo que fuera pero es por ustedes al esposo o a la esposa decidirles o incluso a los padres pero más que todo en este nivel de vida de esposo y esposa también no nos vamos a ir de viaje este año vamos a estar 100% enfocado o enfocada voy a empezar tarde casi todas las noches este es el año de desbalance donde construyo gracias a ese desbalance un balance perpetuo porque vamos a sacarle del estadio y es una negociación que tienes que hacer entonces todo esto regresa al punto inicial ¿qué estás dispuesto a hacer? si quieres resultados de prioridad 1 la pregunta es ¿tu negocio es prioridad 1? no quiero ser redundante pero no te voy a decir no que no, no, no el negocio no puede ser más importante que tus hijos no puede ser más importante que tu esposo o tu esposa el negocio no puede ser más que entonces estoy diciendo eso estoy diciendo un desbalance temporal y a cada uno le toca diferente el negocio hay gente que dice oye pero claro que es fácil para para tal persona que se le disparó porque no tiene hijos ni esposo tendrá otros desafíos que tú no tienes tú tienes que preocuparte de ti y cuál es tu aprendizaje tu rol en tu formación como emprendedor o emprendedora entonces la pregunta que te hago ahora es ¿estás dispuesto a hacerse desbalance? si no estás dispuesto no puedes exigirle al negocio resultados de 100% si no vas a dar tu 100% resultados de sacrificio si no vas a hacer sacrificios resultados increíbles si no vas a hacer compromisos increíbles esta profesión y este negocio particularmente y tu cheque es directamente proporcional a la cantidad de sacrificio y lejanía de tu zona de confort que tienes espero haberte ayudado esclarecido algunas cosas con respecto a claro si la verdad que no estoy matándome sudando desbalanceando no estoy claro por eso que no ganas lo que sueñas ganar pregúntale a cualquier persona que está por encima de 10 mil dólares mensuales en el negocio o 7 mil 6 mil dólares mensuales en el negocio por encima de eso pregúntale ¿qué tuviste que sacrificar? vas escuchando las historias de las que ahora sí la pregunta es si tú estás dispuesto a hacerlo un ratito pero para que dure para siempre un abrazo grande chao hola te saluda Erick nuevamente y te felicito por estar aquí porque quiere decir que estás invirtiendo en ti para ser un mejor networker y tener mejores resultados ahora si quieres que te avise cada vez que lance un nuevo video con nuevas estrategias tácticas para que puedas tener más prospectos ganar más dinero tener un mejor equipo tener más clientes lo único que tienes que hacer es registrarte aquí en mi lista de contactos así te voy a poder mandar un mail para que apenas y me mande un video nuevo tú puedes verlo y por hacer eso justamente te voy a regalar un entrenamiento privado llamado multinivel radical que solamente se lo doy a mi equipo personal pero te lo voy a regalar a ti también así que ya sabes regístrate aquí acá tienes mis redes sociales y nos vemos en el siguiente video